Bueno, esto es una de las entregas programadas que tiene el Estado con fondos de la Ley de Financiamiento para el Sistema Provincial de Bomberos. Esta sería la primera entrega del año. La segunda entrega, según informaron ayer en el acto, sería de una cifra similar o más o menos igual, antes de fin de año. Esto es el resultado del remanente de la Ley de Financiamiento de Bomberos, una vez que se pagan todo lo que es seguro de vida, el seguro de las unidades, la obra social, bueno, todo lo referido a los servicios para las distintas instituciones, el remanente del dinero es repartido por partes iguales en todas las instituciones de la provincia. ¿Y la provincia se hace cargo del seguro de vida, del seguro de las unidades? Sí, desde hace dos años que se promulgó la nueva Ley de Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa Fe, se crea un fondo de financiamiento constituido por el 3% de la ganancia de casinos y el 2% del 20% no coparticipable del impuesto inmobiliario. Eso hace un fondo común que desde ahí se obtienen los recursos para hacer el pago de todos los, afrontar todos los pagos seguros y demás, ¿no? Y el remanente de dinero que queda se reparte como ayuda para el sostenimiento de las distintas instituciones. Que la primera cuota fue esta de 40.000 pesos. La primera cuota fue esta de 40.000 pesos de este año, ¿no? Y la segunda se hace, me dijo, antes de fin de año. Sí, todo marcha como... O sea, ya le informaron, así que estimo ya que está presupuestado. Bien. ¿Y el importe es similar? Sí, estaban hablando de alrededor de 50.000 pesos. Es decir que para el remanente de cerca entre 90 y 100.000 pesos. 90.000 pesos seguros del fondo de financiamiento. Del fondo de financiamiento. ¿Esto es dinero constante y sonante? Sí, 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 sí. Digo, no es en equipamiento, ¿no es 40.000 pesos? No, 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 no. Lo que es en equipamiento sale de un porcentaje de todo este dinero que se destina al equipamiento de brigadas, no de las instituciones. Si tuviéramos que poner en la balanza, ¿cuánto hace de aportes la provincia mediante esta ley entre lo que paga de seguros de unidades, del seguro de bomberos, en lo que se paga de eso que usted antes mencionó? ¿De qué monto estamos hablando? Anualmente. O mensualmente, no sé cómo quiera pasar. Aproximadamente, en líneas generales. Digo, ¿por qué antes lo pagaban ustedes a esto? Claro, sí. Hay que considerar que lo que es seguro de vida y seguro de las unidades desde hace más o menos unos 8 años que se viene pagando desde la provincia. A través de otros métodos y de otros fondos. Esto hace dos años, cuando se promulga la ley, se asigna un fondo específico. Antes se tenía que sacar por decreto cada vez que había que hacer frente a la licitación. O sea, se llamaba licitación por el tema de los seguros y bueno, había que sacar un decreto en el cual se salcaba el dinero para, de otro, entiendo yo que de renta general, no tengo claro eso. Y bueno, se hacía frente, pero desde hace unos 10 años. Entonces, al tener un fondo de financiamiento, los recursos salen del lugar donde salimos. Entonces, hay un caudal de dinero abultado. Es importante, por supuesto. Nosotros en este cuartel hay 10 unidades. Si vos haces un monto de seguro, 200, 300 pesos, un seguro común. Sí, sí, estamos hablando de más de 3.000 pesos. Por mes, así que estamos hablando de 30, 35.000 pesos de seguro por año. Que nosotros nos dejamos de tener que pagarlo porque lo paga la provincia. Y el seguro personal era un monto muy similar, ¿no? Teniendo en cuenta que los montos para asegurar un bombero son... Más riesgosos, más altos. Sí, tienen una riscuota bastante importante, ¿no? Bueno, pensando así rápidamente, hay una serie de conquistas muy importantes que ha tenido el bombero en los últimos años, ¿no? Con el gobierno de la provincia. Yo creo que sí. Las distintas autoridades de la Federación de Bomberos, del sistema de bomberos provincial, ha trabajado mucho en estos últimos, podría decir, 10 años, en el cual se ha posicionado técnica, operativamente y políticamente, hablando de política institucional, ¿no? Donde ha sabido hacerle interpretar al Estado, que la seguridad es una responsabilidad del Estado, provincial en este caso, por cuanto los recursos debe proporcionarlos también el Estado. Más allá de que cada comunidad debe solventar su servicio, hay que considerar que, bueno, es una responsabilidad del Estado. Según. No digo este gobierno, sino otros gobiernos ya lo entendieron, los funcionarios de los últimos 10 años han comprendido la realidad y la necesidad, y la tranquilidad que le genera tener cuerpos de bomberos ordenados, estructurados y que puedan prestar un servicio como corresponde, hace que, obviamente, políticamente, también sirva, desde el punto de vista de seguridad para la provincia, que esa responsabilidad recae, más allá del gobierno de la provincia, en las instituciones que se hacen cargo de ese servicio. ¿Seguro? ¿Porque se desligan de responsabilidades gubernamentales? En otras épocas yo diría que sí se desligaban de esa responsabilidad. Hoy, no se desligan tanto, sino que están sobre la necesidad y atienden esos pedidos.